Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy les voy a estar contando acerca de la experiencia de cuando fui para Venezuela. Muchos de ustedes ya conocen qué pasó en el aeropuerto al momento de volver desde Venezuela para acá, pero no conocen qué fue lo que pasó o qué fue lo que hice durante esas dos semanas y media que estuve allá. Busquen los pochoclos, las crispetas, las cotufas, como le digan en el lugar que estén, porque en este momento les voy a echar el story time de la vez que fui para Venezuela. O la vez que volví para Venezuela. Bien, quizás la gran pregunta que muchos de ustedes tienen es por qué yo decidí ir hasta Venezuela de vacaciones. Porque sí, fui de vacaciones. Y es que tenía ya tres años acá en Argentina y la familia pega. La familia hace falta, uno quiere ver a su familia, uno quiere ir para su casa. Una vez que yo compré el pasaje, que fue más o menos para agosto, no, como para octubre, más o menos fue como que wow, o sea, es en serio que sí voy a ir. No me lo pueda creer y de hecho nunca me lo creí hasta el momento que me monté en el avión y llegué. Es como que mierda, o sea, estoy volviendo a Venezuela. Tenía muchos sentimientos encontrados, no sabía qué era lo que iba a esperar en cuanto al país, sabía que iban a ver otra versión de mí. Yo me vine cuando tenía 19 años y ahora cuando fui tenía de 21. Sí, 21 tenía. 21. Yo tengo 22. Él no sabe qué edad tiene ahora. Salía de Ezeiza el 19, si mal no recuerdo, o el 18 de diciembre. Yo tenía que estar horas antes, creo que 6 horas antes estuve haciendo una fila. Había fila para hacer el check-in en el aeropuerto de aquí. Y yo decía, increíble, porque yo sinceramente no esperaba que tanta gente como la que fue, fuese. Pensaba que el avión iba a estar súper vacío, pero para mi sorpresa, no. Estaba casi totalmente lleno. De hecho, éramos más de 300 personas en ese vuelo. Bueno, cuestión que empecé a hacer mi check-in alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana aproximadamente. Y mi vuelo salía de Ezeiza a Caracas a las 6 de la mañana. Yo iba a estar en Caracas aproximadamente a las 2 de la tarde. Llegué y estaba súper emocionado. Yo no dormí nada en todo el vuelo. Estuve más de 24 horas despierto. No podía dormir porque estaba súper emocionado. Básicamente, yo recuerdo que mi asiento quedó en la fila del medio. Saben que está una fila hacia la ventana, otra fila hacia la otra ventana, que normalmente son de 2 y 2. Y en el medio habían 3 asientos. Yo estaba en el primero que daba la vista hacia una de las ventanas y estaba pendiente de esa vaina. Estaba pendiente de por qué parte iba. Aunque tú ves, obviamente, en todo el viaje son nubes y el cielo. O sea, básicamente es lo único que ves. Pero yo igual estaba mirando porque yo decía, yo quiero ver cuando llegue. Intentaba dormir, pero no podía. Mi compañera de vuelo, que le mando un saludo, por cierto, porque quizás está haciendo esto, lo sabe. Es cuestión que llego para Caracas y fue súper emocionante, sinceramente, escuchar a través del parlante. Bienvenidos al aeropuerto internacional Simón Bolívar. Yo sabía que mi familia me estaba esperando afuera y no sé cómo explicar lo que estaba sintiendo en ese momento. Que después de tanto tiempo... Verga. Que después de tanto tiempo iba a ver otra vez a mi familia. Era algo que sin duda me emocionaba muchísimo. Ahora se los estoy contando y me estoy emocionando otra vez. Respira. Recuerdo que llegué y era decir como... ¿Qué bola es estar acá otra vez? O sea, ¿qué bola es estar pisando mi tierra, mi país? Y saber que estaba en mi casa. Porque no es que yo no me sienta que estoy en mi casa acá en Argentina, pero obviamente ustedes me entienden cómo es el sentimiento. Ah, yo llegué a Chamo y estaba más contento que carajito con un dulce. Recuerdo que estaba un poco asustado, sí. Porque ustedes saben, mira, para nadie es un secreto que en Caracas, en el aeropuerto, mejor dicho, roban. Bueno, yo tenía miedo de que también a mí me abrieran la maleta y me sacaran los regalos que llevaba para todos. Cosa que no sucedió, gracias a Dios. Y nada, yo pasé, no sé qué, declaré, qué sé yo, papá, papá. Todo el papeleo, todo el trámite que hay que hacer cuando estás entrando a un país, aunque sea el tuyo. Y nada, recuerdo que se abrieron las puertas del acceso hacia la parte en donde la familia te recibe. Y empecé a buscar con la mirada por todos lados en donde estaban mi papá, mi hermano y mi mamá, que fueron los que me... que los que fueron a buscarme. Y nada, a lo lejos estaba en ellos. Estaban los tres esperándome con una sonrisa de oreja a oreja. Mi mamá con los ojos súper aguados, mi papá súper feliz, mi hermano también. Fue un shock, fue un shock. Volverlos a ver después de tanto tiempo, pero estaba muy feliz. Yo sencillamente no podía expresar en palabras o en gestos todo lo que estaba sintiendo. Bueno, cuestión que ya los vi, ya lloramos, ya nos abrazamos, ya estamos felices, estamos todos bien. También empezó la travesía de Caracas hasta San Carlos, porque yo soy de San Carlos. Yo viví mis últimos años en Venezuela, embarquecimiento, pero yo nací y yo soy de San Carlos. En ese momento que estábamos por la autopista, de inmediato empecé a ver cómo estaba pegando la crisis en ese momento en el país. Es muy diferente para todas las personas que no están allá y que están afuera, les cuento. Es muy diferente como tú te imaginas que Venezuela es a vivirlo. Era muy raro, como que en unas partes estaba viendo que el país estaba bien, entre comillas. Ibas al supermercado, había comida, los anaqueles estaban llenos. No digo que estaban full, porque no estaban full, pero estaban llenos. O sea, conseguías las cosas básicas como desodorante, como papel higiénico, leche en polvo. Cosas que todos sabemos que estaban escaseando allá. En 2017 aproximadamente, que fue cuando yo emigré. Yo cuando me vine en lo personal, recuerdo una Venezuela muy diferente a la que encontré una vez cuando llegué en el 2019. Para que sea, una basura. Yo recuerdo que yo iba por todo el camino mirando a través de la ventana, todo el paisaje. O sea, yo sinceramente me estaba sintiendo como un turista en mi propio país, desde que llegué hasta que me fui. Deseé con mi vida que esos 15 días fuesen los más lentos del mundo. Yo quería salir, quería ver las calles, quería comer arepas todos los días. De hecho, cuando llegué, mi papá, lo recuerdo si está viendo esto, papá te mando un abrazo, te amo mucho. Sabe que cuando íbamos en el camino, en el carro, yo tenía mucha hambre. Llego, mi mamá, gracias a Dios, que es una genia de la vida, había hecho empanadas y me dio empanadas. Me encantó, o sea, qué bendición poder llegar a Venezuela y comer empanadas venezolanas en tu país. O sea, cállate la boca. Lo mejor del mundo. Y cuando estábamos en camino, obviamente las horas pasaban. Hoy me daba mucha más hambre y les decía, quiero comer, vamos a pararnos. Entonces, recuerdo que mi papá me decía, bueno, ¿y qué quieres comer? Y yo, de todo. Yo quiero comer cachapa, quiero comer arepa, quiero comer pabellón, quiero comer sancocho, quiero comer de todo. Al final que nada, nos paramos en Tienaquillo a comer en un lugar que se llama Asados Tahuanes. Donde hacen comida muy rica, por cierto, y muy económica también. Y justamente en Tienaquillo, yo tengo familia. Les mando también un abrazo a todos y un saludo a todos que sé que están viendo esto. Pasamos por ahí, estaban todos en casa de mi abuela reunidos. Me encantó demasiado verlos después de tanto tiempo. El corazón se me iba a salir. No sé si lo notaron, pero estaba muy feliz. Y en todo el viaje siempre lo estuve. Bueno, mentira, no es que siempre lo estuve, pues. Pero ajá, o sea, ustedes me entienden que el sentimiento de felicidad siempre estuvo. Después de pasar por ahí, porque fue una pasada, yo sí iba a estar más días ahí, pero no en ese momento. Después, al siguiente día que llegué, me fui para Barquisimeto. Barquisimeto es para mí una de las ciudades más significativas y más importantes. Yo me mudé a Barquisimeto a estudiar en la Yacambú, donde conocí personas increíbles. Están también viendo esto a todas las personas que conocí en la uni. Les mando un saludo y un abrazo, siempre los recuerdo. Aunque no les escriba, porque yo sé que yo no les escribo a todos. Barquisimeto es una ciudad a la que yo agradezco muchísimo. Porque mis mejores amigos, tanto mi mejor amiga como mi mejor amigo, o mejores amigos y mejores amigas, pues tengo varios, son de ahí. En Barquisimeto estuve una semana aproximadamente. Entre esos días caía justamente Navidad. Así que pasé Navidad con mi familia de ahí. Recuerdo que apenas llegué a la ciudad, observaba cosas que antes para mí eran como que tan cotidianas, porque todos los días estaba ahí, porque vivía ahí. Como el crenalito, el obelisco, las trinitarias, la redoma del sol y cosas que son muy icónicas de Barquisimeto. Que esta vez cuando fui, era como que wow, o sea, que hermoso estar acá. Que hasta este momento, no lo he mencionado, pero me impresionó muchísimo la dolarización en el país. Quisimeto fue donde yo empecé a ver la dolarización tipo que la estaba viviendo. Sabes, que iba al central madirense y había una fila para pagar en dólares y una fila para pagar con bolívares. Desde que llegué, de hecho, no cambié el dólar al bolívar nunca. Bueno, whatever. Tema economía explicada. Después de Barquisimeto, venía el viaje para la playa. Mi primo ya, Anthony. Primo, te amo y te abro. También te mando un saludo. Me fue a buscar hasta Barquisimeto. Lo llevé a comer pepitos con Sara. Porque Barquisimeto es la ciudad de los pepitos, señores. Hay gente que dice, no, que Valencia, no, que Caracas. No, no, no. Barquisimeto es la ciudad de los pepitos y punto. Bueno, en fin. Los llevé a comer pepitos a un lugar que se llama Bódigos. Muy buenos, por cierto. Recomendadísimo. Después de Barquisimeto nos fuimos para Tinaquillo. Ahí puedo decir que realmente fue donde exploté más mi juventud. Fue donde salí a rumbear, donde bebí. Después de Tinaquillo. Aquí viene la mejor parte porque, muchachos, yo estaba esperando esta vaina desde que empecé a planear este viaje. La playa. ¿A quién no le gusta la playa? Para empezar por ahí. ¿A quién no le gusta la playa? Les paso un dato para quienes quieran ir. Yo alquilé un departamento con la gente de Tuospedaje Morrocoy. Un departamento que tenía una vista increíble. Acá les voy a estar mostrando fotos para que la vean. Una vista preciosa al mar. Yo todas las mañanas me levantaba súper temprano a ver cómo el sol salía sobre el mar. Nuestro plan era pasar el cumpleaños de mi hermano mayor ahí y año nuevo. Yo estaba anonadado, o sea, estaba demasiado impresionado. Estaba muy feliz. Cuando estuve ahí en la playa, yo no sentía que estaba en Venezuela. Pero porque en ese momento no estaba percibiendo la crisis. Porque yo sinceramente les voy a confesar que hubo un momento en el que yo me quería regresar. Yo llevaba una semana y algo y yo me quería regresar. Yo ya extrañaba mi casa acá, tipo esta. Ya extrañaba estar aquí con mis amigos. Y ustedes eran como que, what the fuck, marico. O sea, estabas haciendo un viaje para ir para Venezuela. Estás en Venezuela y extrañas estar en Argentina. ¿Qué? No es porque no quisiera estar con mi familia. Al contrario, o sea, yo disfruté cada segundo con cada uno de ellos, de los miembros de mi familia. Pero es muy complicado o es muy impresionante. Cuando tú estás acostumbrado a un estilo de vida de un país, es muy diferente la situación de acá a la situación de Venezuela. En Venezuela tú empiezas a percibir lo mal que está el país desde que llegas. Y en algún punto de ese viaje me empezó como a abrumar tanta crisis. O sea, sinceramente fue eso. Pasando esa situación, en la playa fuimos para un par de callos. Hicimos un tour por ciertos callos. Lo disfruté muchísimo. Se los juro que fue increíble. Me traje, que todavía tengo puesta. Lo que pasa es que, a ver si se me ve. Ay, no sé si se ve. Soy lacrosa. Me la compró mi mami. Mami, te amo. Te mando un saludo. Estuve muy feliz. Y esto se los quiero decir a todos ustedes que me están viendo, que son quienes compartieron conmigo ese viaje. Estuve muy feliz de tenerlos a todos y a cada uno ese día. Estuve muy feliz de ver a mis padres juntos otra vez en Año Nuevo. Estar con mi hermano mayor. Faltó mi hermano del medio, Felipe. También te mando un saludo, hermano. Te amo y te quiero muchísimo. Lamentablemente, pues, no pudo estar físicamente, pero de corazón sí. Fue muy bonito poder pasar Año Nuevo con mi familia junta. Con mi tía, con mis primos, con mis primas, con todos los que estuvieron ahí. Sinceramente, gracias. Algunos hicieron el esfuerzo de estar conmigo y no estar con sus padres. O hacer lo que todos los años hacen en Año Nuevo para estar conmigo. Agradezco sinceramente con el corazón. Que se... Que nada, que... Que hayan estado. Que hayan estado. Que me hayan hecho pasar los mejores días en la playa de mi vida. Me lo disfruté muchísimo. Estoy eternamente agradecido con todos ustedes. Con Dios y con la vida de ese momento. Para mí, aparte, también significó mucho saber que la mayoría no había ido para la playa hace mucho tiempo. Y que conmigo lo pudieron hacer. Su felicidad era mi felicidad todos los días. Y nada. Gracias. No tengo más nada que decir que gracias. Bueno. Después de la playa, muchachos. Y de todas estas fotos que ya han visto hermosas de ese momento. Quedaban pocos días porque yo estuve en la playa hasta el 2 de enero. Para ser exacto. Y me volví a Tienaquillo a pasar el resto de mis días con mi familia de ahí. Hasta que me tocó volver para Caracas. El 5 de enero. Y ya pasó todo lo que ustedes saben. Que si no saben qué pasó. Tengo un video, muchachos. Que es uno de los primeros. Que dice, casi no me dejan salir de Venezuela. Vayan a verlo porque está buenísimo. En conclusión, fue una experiencia muy bonita. Volvería a ir mil y un veces para Venezuela en el momento que sea. Ahora tengo muchas ganas de ir. Claramente no es el momento. Estamos en pandemia. No se puede volar. Hay cosas que hacer en medio. Tanto allá como acá. Pero estoy seguro que muy pronto volveré a ir. Y estoy muy feliz de saber que dentro de todo lo malo. Se puede estar feliz y se puede estar bien allá. Aunque sea por 15 días y más con todos ustedes que estén allá. Merece la pena hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Por volver a estar con todos ustedes. Con mi familia. Este video es más que nada para ustedes. Para decirles que los amo mucho. Que todos los días me hace mucha falta. Y que muy pronto estaré otra vez por allá. Así que bueno, muchachos. Eso fue todo por el video de hoy. No sé si me faltó algo por contarles. Quizás sí. Pero es que coño fueron 15 días y para asumirlo en lo que estoy resumiendo en este video es arrecho. Llevo 41 minutos de grabación. Claramente lo voy a reducir mucho. Hasta acá el video del día de hoy. Pido perdón públicamente porque he estado un poco perdido. Pero es que se vienen cosas muy buenas por ahí. Que me han tenido un poco ocupado. Después les iré contando de qué se trata. Es algo que me tiene muy feliz. Es algo a lo que me he querido dedicar desde hace mucho tiempo. Y nada, ahora sí le estoy poniendo el corazón y las ganas. Y toda la garra por hacerlo. Y toda la motivación por hacerlo. Pero nada, después les voy a ir contando. Se los prometo. Nos vemos la próxima semana. A la misma hora, el mismo día y por el mismo canal. Les mando un beso enorme. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Será hasta la próxima.